Para mí, una de las promesas más sorprendentes de todo el Evangelio es aquella que encontramos en el capítulo 16 de San Juan, en el pasaje que precisamente se ha proclamado hoy en la misa. ¿Cómo se atreve Jesús a decir que nos va a dar una alegría que nadie nos puede quitar? ¿Qué hay en esa alegría? ¿Qué puede ser tan bueno? ¿Qué puede ser tan alegre que incluso, con todas las persecuciones, desaires, indiferencia, agresiones del mundo, nosotros podamos conservar alegría? ¿Qué puede ser tan bueno? Hay dos modos de mirar ese texto. Uno puede pensar que el volumen de lo que Dios nos da es tan grande que aunque llegan cosas malas, y ciertamente llegan, no alcanzan a tener suficiente peso. vamos a suponer una persona que en dinero colombiano se gana una lotería de 12 mil millones de pesos y cuando va a reclamar ese cheque o ese certificado de los 12 mil millones de pesos, sucede que el carro, el auto en el que va, tiene una llanta pinchada, se le desinfló una llanta, de manera que toca, pues, cambiarla por la llanta de repuesto y eso supone unos 10 minutos, 15 minutos. No es algo simpático tener una llanta desinflada. No es algo agradable en ese momento. Pero frente al gozo de los 12 mil millones de pesos, una llanta desinflada no es algo que me va a quitar la sonrisa de la cara. Es decir, que un modo de interpretar las palabras de Cristo es valorar el inmenso don que recibimos y llegar a la conclusión de que frente a ese don los daños, los desaires, las persecuciones del mundo son de muy poca importancia. Ese es un modo de interpretar. Hay otro modo de interpretar. Y es que incluso las mismas persecuciones se convierten en motivo de alegría. Esta segunda interpretación es más profunda. Estoy acordándome, por ejemplo, de los mártires de la compañía de Jesús, los mártires jesuitas en Japón, hace unos pocos siglos. Algunos de esos mártires fueron crucificados. Por supuesto, el volumen de dolor, el volumen de tortura y la desgracia de perder la vida tempranamente, todo eso no es agradable. Esa no es una buena noticia. Pero resulta que uno de ellos, uno de estos mártires jesuitas, que estaba en semejante martirio, en semejante tortura, le recuerda a otro de sus compañeros que también estaba a punto de morir, le recuerda las palabras de Cristo aquellas que dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando este otro, que estaba en semejante tortura, se da cuenta como con plena claridad, que en ese instante está siendo asociado al amor de Cristo. En ese instante está siendo asociado al sacrificio de Cristo. Es decir, en ese momento está más unido que nunca a Jesucristo. El mismo dolor se le vuelve alegría. Entonces, las palabras de la promesa de Cristo tienen esas dos interpretaciones. Por una parte, que Él nos da un amor tan desbordante, un regalo de gracia tan monumental, que frente a eso parecen escaramuzas tontas lo que el mundo quiera hacer en contra nuestra. Y por otro lado, aún eso que el mundo pretende hacer en contra de los santos y los mártires, ellos mismos lo descubren como camino que les une, que les asocia aún más a la persona de Jesús y que por eso, en vez de disminuir su alegría, se la aumenta.